¿Cómo se ha trabajado con especies vulnerables en Norteamérica y hábitos vulnerables? Hemos reportado casos como primeros casos aquí en México. Podría hablar ahorita de dos especies enfocadas aquí, sobre todo en el estado de Nuevo León, en el sur del estado, en la parte de Galeana, que conlleva el desierto chihuahuense donde habitan especies endémicas, en este caso la colina de perros de la pradera. Ahí llegan dos especies en particular, una es el zarapito pico largo. En Canadá y en Estados Unidos no se tiran tanta información invernal, entonces aquí en México fuimos los primeros en aportar estos datos de migración. ¿Por qué es importante saber esto? Es porque nos conllevaría un poquito a ver cuestiones del cambio climático. Durante dos periodos invernales estuvimos checando la ruta migratoria de ellos desde que venían de Canadá, llegan a Estados Unidos, en Amarillo, Texas, se separan en varias rutas migratorias y aquí tuvimos más o menos como el 20 o 30% de la población de esta especie. Entonces, de ahí se generan dos publicaciones en revistas indexadas, con el grupo de trabajo donde estamos en el laboratorio. Y otra de las investigaciones que hemos también trabajado por ahí, que esa ya fue parte de mi tesis de maestría y doctorado, es trabajar con el tecolote llanero occidental, donde por ejemplo en Canadá está en peligro de extinción, Estados Unidos está amenazado en peligro de extinción y aquí en México dentro de la norma está como una especie vulnerable. ¿Por qué es importante? Porque ecológicamente es una especie que nivela, dentro de la cadena alimenticia, nivela poblaciones, por ejemplo, de plagas, de ratones y de insectos. Se publicaron datos invernales, que no se tenían datos invernales en esa región del sur del estado. Este año se publicó ese artículo en una revista de primer nivel, Acceso Libre, Cuartil 1. Ahí están los datos invernales, es la primera publicación de esa área, en este caso de la dieta de esta especie de tecolote. Otra de las cosas que hicimos por ahí, reportamos dos artículos donde fue también la dieta veraniega y algo más de cuestión de comportamiento de la especie, donde vimos el tiempo de entrega de los machos y las hembras hacia los nidos. Otra de las publicaciones también de primer nivel, reportamos por primera vez la población de tecolotes aquí en el noreste de México, donde incluía los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Entonces, ese artículo también está ahí, ya como la publicación de primer nivel. Y bueno, en los últimos años hemos trabajado ya con publicaciones un poquito más centradas a la divulgación a nivel nacional. En los últimos cinco años hemos participado en estos programas del PROGECID, del verano científico, con alumnos de diferentes de pregrado y demás. Quisimos darles un plus más en el sentido de que actualmente estamos, por ejemplo, capturando aves aquí en Ciudad Universitaria, y ya tuvimos resultados interesantes donde empezamos a aislar de estas aves un poco de bacterias. Y estas bacterias, ¿qué fue lo que encontramos? Pues vemos que la salud de las aves está un poquito deteriorada, posiblemente por la contaminación, o a otros factores que están en boga, somos más, hay más movimiento en la ciudad, etcétera, etcétera. No podemos predecirlo así a un mes, pero bueno, es como un piloto. Porque muchas veces estas especies se pueden decir que son especies banderas, o especies blanco, o los lineamientos que a veces tienen, pues ahora sí, otros países, y a veces hay tratados trinacionales en cuestiones de conservación, y hay un catálogo de especies donde te dicen, si tú la tienes en tu región, pues vamos a hacer cooperación. Hemos visto que muchas veces los recursos en México se ven un poquito más limitados para hacer investigación. Afortunadamente, hemos tenido suerte de que nos aprueben algunas convocatorias a nivel internacional, entonces podemos tratar de trabajar en conjunto, ¿no? Y sobre todo es poder proveer las especies que, pues bueno, ya no es necesario decirlo, pero ya hemos visto que los hábitats se ven un poquito más deteriorados cada vez. Entonces primero se agrega toda la historia de la especie a nivel norteamérica, a nivel mundial, la información está ahí, posteriormente nosotros proponemos planes de manejo, planes de manejo para la conservación de la especie, ¿sí? A nivel local, a nivel nacional, se propone a las dependencias federales o las dependencias puntuales, en el cual con el apoyo de ACES u otras organizaciones civiles, organizaciones internacionales, decirles o apoyarlos para poder tratar de conservar nuestras especies, sobre todo, este, que habitan en nuestro país, ¿no? La motivación más que nosotros como maestros o como profesores, maestros, investigadores, técnicos, tutores, es decirles, pues nada más que tomen en cuenta que ellos van a tomar las lecciones el día de mañana y así como nos dejaron nosotros, a nuestros antepasados, a nuestra familia, es tratar de dejarles a ellos, ¿sí? Un poquito de la biodiversidad que aún podemos preservar o conservar, ¿no?